¿Cómo poner una...? Hola, ¿qué tal? Me preguntaba otra vez... Otra vez yo... Pero bueno, ahora vamos a ver... Si ustedes no cuentan los recursos... Económicos para comprar un árbol navideño caro... Esferica... Carísima... Es una más casita, no se aplica... Conciente, una cosa así... Como esta cosa... ¿Qué pasa? Vayan a cualquier prado... Conciente, la felpa es muy importante... Por favor, mi colaborador... Veamos, cámaras, por favor... La pueden conseguir en cualquier lugar... Por favor... Una pradera... ¿Dónde colocarlo? Síganos, por favor... Vamos a colocarlo de la siguiente manera... En la cosa está así como... Esperate que consigan... Boludo... Vale, así esta cosa... La pueden conseguir en cualquier lugar... La pueden conseguir en una... Calería... ¿Qué pasa? Vamos a poner así... El niño yoyo... El niño yoyo es importante... Bueno... Vamos a ver... Bueno... De este lado... Que no es la felpa... Esa puta de cárcel... 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 Acid... ¿Saty? No hay acerción de juro... En la banala... Puedes s sacar el... Un saludo... Aquí tengo uno... Cío vale la rafa... Cío vale la arma... Cío vale la mano... En la un saludo... ¿Qué podemos depresionar si es el de Roma?